A todo vapor, trabajan los empleados de esta fábrica de quesos para sacar la producción de cada día. El producto lácteo se comercializa en grandes cadenas de supermercados nacionales. Este es el equipo donde se autoriza nuestra leche para matarle toda la bacteria, toda la impureza, para garantizarle una calidad óptima a nuestros consumidores. A través del Comité 67-1 sobre la leche y productos lácteos, el Instituto Dominicano para la Calidad busca mantener actualizadas sus 64 normas y que estén alineadas a los estándares internacionales. Siendo de las más destacadas para este sector, la Nordón 19 sobre leche cruda de vaca, la Nordón 731 sobre leche pasteurizada, la Nordón 583 que aborda el Código de Prácticas de Higiene, la Nordón 750 sobre imitación de quesos, entre otras. Para comprobar que una institución cumple con uno de esos requisitos, pues entonces nosotros certificamos que cada institución que nos llame cumple con una norma o un estándar, ya sea local, como son las normas dominicanas, o internacional, como son las normas quiso. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura indica que Estados Unidos y República Dominicana son los mayores destinos de exportaciones lácteas centroamericanas, pero resalta que es prioritario contar con avances innovadores que incrementen la productividad y potencialicen el comercio extrarregional. Exigir esas certificaciones es un beneficio total en la salud de los consumidores, total en la eficiencia en el precio de los productos que consumen, y es una garantía para ellos de consumir productos confiables. De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, en el país se registran 228 empresas dedicadas a la elaboración de lácteos, de estas el 94.7% son MIPIMES que generan más de 4.544 empleos formales. El 40% está instalada en la región del Cibao. Hemos estado también haciendo operativos a nivel de supermercado, con todo esto que tiene que ver con esa forma de comercialización engañosa, con el tema de algunos quesos de imitación. Las recaudaciones internas pasaron de 660.4 millones en el 2014 a 1.898.1 millones en el 2023, lo que representó un 12.4% de crecimiento promedio anual. Mientras que las exportaciones superaron los 10.4 millones de dólares, siendo los principales destinos de exportación Estados Unidos, Jamaica, Haití, Trinidad, Itobago y Santa Lucía. El mercado informal representa otro desafío, ya que ha logrado alcanzar el 55% de la producción de leche de la región, en la que existen cerca de 3.500 procesadoras artesanales, que de acuerdo al estudio, en su mayoría, elaboran productos con bajos estándares de calidad. Rosalina Lora, Noticias S.N.